Porque oigo siempre, nos falta información, nos falta información. A ver, la información, las características principales, fundamentales, lo más importante del contenido del nuevo, del pliego de condiciones y del contrato del nuevo servicio de transporte urbano, las conoce la oposición desde hace mucho tiempo en las reuniones que mantuvimos. Allí se les informó sobre itinerarios, sobre frecuencias, sobre características técnicas de los vehículos, sobre características técnicas de las comunicaciones, sobre todo lo fundamental. Y eso no ha variado. Es decir, el pliego está concluido. Lo único que queda es ese informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Castilla y León. Este es un órgano consultivo dependiente directamente de la Consejería de Economía y Hacienda. 5 de junio. Nosotros enviamos la estructura de costes de la que se ha de derivar la fórmula de actualización, la fórmula para la actualización del precio del contrato. Esto es preceptivo según el famoso decreto ley de desintensación de la economía española. En los contratos que superan los 5 millones de euros. Hicimos primero una consulta para ver si se entendía el contrato en su globalidad o anualmente. Se entiende en su globalidad. Por lo tanto, superamos los 5 millones de euros. Y lo que hacemos es remitir esto y solicitar informe. Tienen un plazo legal para emisión del informe de 20 días. Nosotros recibimos respuesta el 28 de julio, requiriéndonos esta información que ahora os damos el tercer detalle. Son tres detalles. Se envía el 2 de agosto y ahora estamos pendientes de recibir el informe que cumpliendo el plazo tendría que ser como máximo el 1 de septiembre. Pero que ya sabemos que no va a ser el 1 de septiembre porque se han puesto en contacto y por temas internos y vacacionales de este órgano consultivo va a llegar lo antes que pueda. Pues que está de moda lo de pedir dimisiones. Puedo seguir la lista, ¿no? Se ha pedido la dimisión del señor Torquemada por dejación de funciones. Ahora se pide la del señor Muñoz Torrero. Se pidió la de quién más. Es que hasta se me olvida. La de Marisa Delgado. Vamos a ver que la oposición debe tener poco trabajo. No voy a dar ni un plazo más. No voy a dar ni un plazo más.